Por acá los hackers a Carlos Lira, qué gusto verlo hermano, cómo ha pasado. Nos sorprende que está solo y no está con Yomair Aganchoso acompañado. No, pues Yomaira está trabajando. Pero es que ahora él se confirmó de que usted tenía una relación de nueve meses con Yomaira. No, pues o sea, hace más o menos nueve meses vengo trabajando. Tenemos una relación laboral, obviamente. Incluso hasta viajaron a Cuenca, allí en familia. ¿Jajaron juntos a Cuenca? No, o sea, viajaron. Hay vivencias que viajaron. ¿Por qué no inició una relación? Ambos están solteros, no le harían daño a nadie. Mira, yo nunca cierro las puertas. Yomaira es guapísima. Yomaira es una mujer que ha salido adelante con muchísimos proyectos, con muchísimo esfuerzo. Yo creo que mucha gente conoce su historia, ahorita está rompiéndola con una novela. Y mira, yo no cierro las puertas, pero en este momento no tenemos nada de relación, no tenemos nada. ¿Pero si hubo en su momento algo o no? Hasta ahora no ha habido nada. Amoroso y no hemos querido entrar en ese tema como para que no, no, las cosas no, las aguas como que no se enturbien, ¿no? Pero igual, vamos a ver, yo no cierro las puertas. ¿Yomaira es el estereotipo de mujer que tanto le gusta a Carlos Lira? Ella es un estereotipo de mujer que yo creo que le gustaría a cualquier hombre. ¿Y a ti te gusta Yomaira? Yo la quiero muchísimo. No tengo una relación con ella y todavía no pienso en ella como una relación, pero me parece una mujer guapísima, me parece una mujer echada para adelante, una mujer trabajadora, una mujer triunfadora. Entonces, no cierro las puertas, pero en este momento nosotros no estamos en una relación y no lo tenemos visualizado por ahora. ¿Algún viajecito, algún reencuentro, una luna de miel? Como dices, se vienen cositas. No, 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 luna de miel lo creo, pero tal vez se venga algo por ahí chévere que pronto se van a enterar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!